Hola, hoy les voy a mostrar todas las maneras de conseguir glue en Visoram Simulator actualmente. La primera manera es creándolo en el blender o la licuadora por 50 gumdrops y 10 royal jelly. En la misión del oso negro, Alwidi da un glue y otros ítems, y también en sus misiones repetibles después del juego mítico, da también ocasionalmente glue. El oso café da en su misión 140 y 235 un glue, y en la misión 310 da 3, y en la misión 395 da 5 glues. El oso de ciencia da glue en Chemical Analysis, donde da 1 y otros ítems, y en Epistemological Endeavor, donde da 4 y otros ítems. El oso polar también lo da ocasionalmente en sus misiones, es un drop raro de la araña, el lobo, el King Beetle, los Armored Aphids y el Coconut Crow. El Stump Snail también lo da, pero a diferencia de los anteriores, este lo da siempre, con un 100% de probabilidad, y da entre 8, es lo mínimo, hasta 100. Así que si quieren conseguir glue, esta es una de las mejores maneras. También hay una pequeña chance de que al romper las flores en el Dandelion, la Calabaza o el Stump, que en vez de salir un token de miel al romperlo, salga un glue. También en las hojas que desprenden todos estos campos que dije ahora, el de piña y el de la araña, al romper las hojas puede dar glue. A veces al recolectar Gumi de las flores, no importa el campo que estemos, puede dar glue. Esta es una de las mejores formas, y ya lo dije en el video de progresión. En la guarida del oso de goma hay un dispensador que da entre 2 de glue hasta 5, dependiendo de que tan mejorado tengas el logro de glue. Acá hay un ejemplo de cuánto te dará según tu nivel de logro. Otra forma de obtenerlo es con los Gumi Sprout, que te dan 3 glus sí o sí por cada Gumi Sprout, pero tienes que ser rápido para que nadie los agarre ni desaparezca. La abeja festiva en su forma gifted puede dar rara vez en su regalo un glue. También de esta misma abeja, la marca que da si tiene el Viquip puede dar glue. Acá hay un token de glue entre la piña y el stump, y también la Vicious Bee también puede dar glue. Ah, broma, 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 no se crean, no se crean. Al donar al Wind Shrine puede recompensar con glue y goon drops. Desaprecio. En los Memory Match puede haber glue, y mientras más caro hay más glue. La quinta vez que capturas al comando Cheek también te da glue 1 solamente. Y una de las formas más efectivas, que si no es la mejor, es con los Planters. Los Planters que dan glue son el de Blue Clay, el de Pesticide y el Festive. Y con gran diferencia el Candy Planter. Este es el que más sirve a la hora de conseguir glue, ya que es más probable que te de glue y además te da goon drops para crear más glue. Si pones el Candy Planter en el Stump Field, te puede dar entre 7 a 15 glus aproximadamente. Y esto es muy bueno, ya que lo podemos poner mientras matamos al Stump AFK. Y cuando volvemos tenemos más chance de conseguir más glue. Esto del Planter no ocurre siempre, pero hay una probabilidad más o menos de 1 en 5 de que suceda. Que es bastante alta igual. Estas son todas las formas. Hay más formas en los eventos de osos o bismas, pero estas son por el momento. Recuerden suscribirse si quieren más videos de Visual Arm. Y muchísimas gracias a Diego Osiris por la idea del video. Yo ya tengo varios videos planeados, pero voy a priorizar los que ustedes me digan por qué son los que más se necesitan al fin y al cabo. Así que si quieres que haga una guía de algo, comenta. Muchas gracias por ver el video y adiós.